Música Deja que salga la luna cuando se mete al sol Deja que caiga la noche porque envíe nuestro amor Deja que las estrellitas me llenen la inspiración Para decirte cositas muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me da Y sé que noche por noche va creciendo más y más Y sé que noche por noche va creciendo más y más Música Cuando estoy entre tus brazos Siempre me pregunto yo Cuándo me debía el destino Que contigo me pagó Por eso que ya mi vida le entrego a ti Tú que me diste tus besos Lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche por noche va creciendo más y más Y sé que noche por noche va creciendo más y más Más y más Más y más Deja que salga la luna Más y más Más y más